Oigan, traemos mucha información y les quiero hacer varias preguntas para contarles esta historia. A ver, ¿alguien tiene algún tatuaje? Yo no. Ustedes nadie. De figuritas, de figurita no. ¿De figurita no? No, pero me tatuaron las cejas y eso cuenta y me tatuaron cuando me tenían que poner una guía de donde tenía que ir la radiación. ¿En serio? Entonces tengo unos tatuajines. ¿A poco? Entonces ya puedo decir que estoy tatuada. Sí, ya puedes palomear ahí ese renglón, por supuesto. Mejor nada más le pongo una palomita. Oigan, bueno, otra pregunta es, ¿alguien que ustedes quieran mucho tiene un tatuaje? Sí, muchos. Sí, muchos tatuajes. Esta información es para ti, mi querida Mariana. Porque les gustaría conservar este tatuaje incluso después de que esa persona pierda la vida, es decir, se muera. ¿Cómo que conservarlo? Sí, conservarlo. ¿Así? No, 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 no. Todo esto se los pregunto porque ya lo podrían hacer. Es decir, existe una empresa en Estados Unidos llamada Save My Ink Forever. Oh, my gosh. O sea, o algo así como guarda mi cinta para siempre. O mi tatuaje para siempre, ¿no? A pesar de que para Eva. Forever. Forever never. Bueno, esta empresa se dedica a conservar la piel con tatuajes de una persona que ha fallecido. Ellos dicen que es una forma de honrar así a seres queridos que ya no están con nosotros y así si ellos darles un consuelo a las personas que están viviendo un duelo. Es decir, por ejemplo, la rebanada de piel literal que la dan como en un marco. Bueno, les voy a contar todo el proceso, cómo funciona. Cuando una persona muere, ahí estamos viendo, y quieren conservar su tatuaje, la funeraria será primero la encargada de separar la piel del cuerpo, literal, como si fuera carne de res, ¿no? O sea, como de la carnicería. Y ellos también van a limpiar esta piel y la conservación del tatuaje la va a realizar esta empresa espacializada. La empresa les manda un kit a todas las funerarias alrededor de Estados Unidos para que ellos puedan conservar y arrancar la piel. Ahora, si tú, entre tus bienes, quieres dejar tu tatuaje a alguien, puedes contratar también el servicio con anticipación. Así, por ejemplo, Marta, yo quiero dejar mi cejita o las dos cejas. ¿Me pueden deshollar para que luego sea un adorno en su sala? Es correcto. No me gusta. Pues es una cosa muy así. Sí, es horrible. Vean eso, vean eso. Save My Ink Forever afirma ser la única empresa del mundo con un proceso de conservación de tatuajes. Obviamente, no revelan detalles sobre su proceso, pero afirman que es muy complejo, que dura aproximadamente de tres a cuatro meses. Una vez terminado, los clientes quedan con una obra de arte, dicen ellos, apergaminada. O sea, literal es como si fuera una especie como de momias, ¿no? Sí, es lo que te decía, se nace como gente que ha habido que disecan a su gente. Como el silencio de los inocentes se me hizo un poco, ¿no? Como en psicosis. Ajá, exactamente. No, en psicosis no. Qué padre. No disecan a la madre. No, era el silencio de los inocentes. No, ¿dónde disecan a la madre? Ah, sí, en psicosis. En psicosis. Sí, sí, sí. Ah, pero se le tenía como modificada, claro. Qué bonito. Bueno, ellos después de que le dan este mantenimiento o este proceso a la piel, dicen que ya no requieren hacerle otras cosas, que ya va a durar para siempre. No le tienes que poner sus cremitas. Nada, que su hidratación, no. Que su depilada tampoco, nada, nada. Todo esto para satisfacer los pedidos de todos los Estados Unidos, Save My Ink Forever trabaja con funerarias de todo el país. A las que envía kits especiales y videos explicativos sobre cómo eliminar los tatuajes. A continuación, las tiras de piel se envían a Cleveland, donde está ahora sí que los headquarters de esta funeraria, y se someten a un proceso de conservación. No es nada barato, nada barato. O sea, tener esto en tu casa, lo que estamos viendo, los precios oscilan desde los 2,000 dólares para tatuajes pequeños hasta los 100,000 para los de cuerpo entero, pasando por 7,500 dólares por la manga del brazo. Imagínense. Ahora sí que la manga del muerto. Imagínense, la manga del muerto, imagínate, que llegues a tu sala y que veas ahí la manga del muerto. No me gusta nada, perdónenme, perdónenme. No, no, no. Pero al parecer es un proceso muy exitoso en Estados Unidos. ¿Quién es el soso regente? ¿El qué? El soso regente. El soso regente. ¡Ah, lo sorprendente! Te voy a decir una cosa, o sea, la verdad es que es mejor que te tatúes a lo mejor igual al que tenía tu ser querido. Es correcto, pero ahí está su piel ahí. El asunto es el fetiche de tener su carne todavía. No, está muy extraño. Bueno, hay para todos. Hay para todos los gustos. Ahora sí, lo sorprendente o lo soso regente de todo esto es que la compañía ha recibido solicitudes para que los tatuajes se conviertan también en portadas de libros o pantallas de lámparas. A lo que esta empresa sí dijo, no, eso sí, así ya no le jugamos. La idea es hacer arte y esto ya se me hace un poquito más allá del morbo, ¿no? ¿No estaría mejor inspirarse con el tatuaje y hacer ya algo más en un lienzo? Es lo que te digo, ¿no? Lo que quieren es la piel, entonces. Pues bueno, si ustedes quieren conservar el tatuaje de alguna persona querida o de ustedes mismos, ahí está la opción. Vamos a pasar a otros temas. Yo quiero los de Kiss, pero ahorita. Eso me quiero. ¡Ay! Eso. Oigan, vamos a pasar a otros temas rápidamente. ¿Qué pasa cuando juntas al payaso Brincos Dieras, a los integrantes de Kiss, a los integrantes de Sissy Top, a Axel Rose y a muchos otros? ¿Qué pasa? Pues pasa todo esto. Aparte, los disparasios están muy bien hechos, ¿no? Muy bueno. Muy bien. Todo esto pasa en Guatemala con las fiestas de carnaval, lo hacen y están por todas las calles ahorita, ¿no? Sí me gustó. Entonces, son videos que se están haciendo muy populares ahorita en TikTok y que la gente los está recreando y que ya están haciendo como la versión mexicana, que se me hace muy divertido. ¡Hagamos la nuestra! Sí, claro, hagamos la nuestra que nos pongan la canción. A ver, anímense, de una vez. A ver, Mariana. Esta es la versión de Don't Worry, en versión merengue. Los videos han sido tan... Los videos han sido tan...